Por la disposición de lo que ha dicho nuestro Honorable Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde él ha establecido que los tribunales debemos de abrirle la puerta a ustedes para que ustedes vean la transparencia con la que se manejan los procesos. No obstante eso, ser la vista de medidas de cohesión es una etapa única y exclusivamente para las partes. Partes significan los agraviados, los abogados, el ministerio público y los imputados. Este tribunal, en aplicación de esa decisión tomada por el Juez Presidente, ha decidido permitirle a usted declarar que déjenme ver un poco el ministerio público para yo poder explicarle algo. Aquí el único punto a discutir es la declaratoria de complejidad del asunto, porque lo demás creo que el tribunal está bastante claro. Principalmente, abogado, escúcheme, con relación al reconocimiento que han hecho las damas que fueron supuestamente asaltadas en el salón, la cual de una manera seria, precisa y concisa han establecido delante de tres, cuatro imputados más, y la única forma y la única persona que han señalado es al imputado. Es decir, que ese es un elemento probatorio muy fuerte en contra de su imputado. Esa es una prueba, como le dicen los ministerios públicos, 1A. Pero no obstante aquí, y nadie aquí le hizo salver a eso. La Honorable Suprema Corte de Justicia dictaminó la resolución 5810, que es la que nos establece a nosotros los jueces, que aparte del artículo 229, los parámetros que debemos de tomar para imponer una medida de cohesión, como es el hecho de que el hecho provocado, causado, provoque una gran consternación en la sociedad. Y al parecer, este señor, no tuve el honor de conocerlo, pero al parecer es una gran persona. Este es un hecho que ha consternado mucho a la sociedad. Y creo también que con el imputado en estado de libertad pueden correr peligro, tal y cual lo establece la misma resolución, tanto los elementos probatorios, como la víctima, en este caso los familiares del señor Luis Manuel Fleury Vargas. Por lo que este tribunal entiende que a falta de que el imputado no ha demostrado tener ningún tipo de arraigo en el país, porque una cédula de identidad y electoral lo único que le puede probar al tribunal es que esa persona es un ciudadano mayor de edad con el derecho a votar. Eso de la dirección de la madre es una presunción. Y lamentablemente, en la materia penal, las presunciones no hacen pruebas, por lo que ese señor no rompe con ningún tipo de peligro de fuga. Además, por la gravedad de los hechos que le están siendo impuestos, le están siendo imputados, así como el hecho provocado. Ha sido un hecho muy contenedor, por lo que veo. Por lo que el tribunal entiende que no hay otra forma ni otra medida que pueda preservar tanto los elementos probatorios como la vida de los familiares de los CISO. Este tribunal entiende que la prisión preventiva es la única medida que jamás podrá ir a acorde con este proceso, porque no hay prisión que cueste más que una vida. En lo que relaciona a la solicitud del Ministerio Público, yo voy a poner mi granito de arena porque eso es único y exclusivamente para el juez. Antes de que se presente requerimiento conclusivo. La vista de medida de cohesión no es un requerimiento conclusivo. El requerimiento conclusivo está establecido en el artículo 293. O sea, yo no puedo ni soy el juez competente para declarar el presente proceso complejo. Porque debe ser, antes de que se presente requerimiento conclusivo, y esto no es un requerimiento conclusivo, la vista de medida de cohesión única inclusivamente abre el compás de la investigación. Por lo que, como no siendo el juez que conoce esa fase, no la voy a rechazar, no la voy a acoger, la voy a sobrecer para que el Ministerio Público, durante la etapa preparatoria, se la solicite al juez de la instrucción de este distrito judicial. Quiero decirle a la comunidad de la prensa, lo sabe el Ministerio Público, que aquí no se están dejando presos preventivos en Náhuatl. Todos están siendo mandados a la ciudad de Samaná. No quiero que se interprete que ese señor va para Samaná por cosas que me lo ha solicitado el abogado. El Ministerio Público tiene conocimiento de eso, de que todos los presos, o todas las personas que aquí se le impone prisión preventiva, son enviados a la cárcel pública de Samaná. Por los motivos anteriormente se expuestos, y por lo que todos y cada una de las partes podrán ver, en el dispositivo, en la resolución final, este tribunal falla de la siguiente manera. Póngase de pie, señor Jordán y Coñalán Párez. Primero, se sobreseen las conclusiones del Ministerio Público, en lo que respecta a la declaratoria de complejidad del presente proceso, por no ser el juez que hoy está conociendo la medida de cohesión, el facultado para decidir sobre dicha solicitud, toda vez que el artículo 369 establece, que dicho requerimiento debe ser hecho antes de que se presente el requerimiento conclusivo, lo cual está establecido en el artículo 293 del Código Procesal Penal, y en lo cual no conta la vista de medidas de cohesión. Segundo, se acuerda como buena y válida en cuanto a la forma, la solicitud de imposición de medidas de cohesión, que ha incoagado el Ministerio Público del Distrito Judicial en contra del Jordán y Coñalán Paro, acusado de presunta violación a los artículos 265, 266 y 379, 381, 382, 295, 296, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del señor Emanuel Fleury Vargas, por la misma haber sido solicitado conforme lo establece el Código Procesal Penal. Segundo, en cuanto al fondo, se le impone como medida de cohesión al imputado, Jordán y Coñalán Paro, la prisión preventiva por espacio de un año, en las cárceles públicas de la ciudad de Samaná, teniendo en el Ministerio Público un plazo de tres meses para presentar requerimientos conclusivos. Dicha medida de cohesión vencerá el día 23 del medio abril del año 2011. La presente medida de cohesión deberá ser revisada de oficio por el Tribunal el 23 del medio abril del año 2011 y a requerimientos del imputado en cualquier estado de causa. Tercero, se ordena al secretario de este jugado de intrusión enviar el presente proceso durante el despacho de la magistrada procuradora fiscal de este distrito judicial para los fines de ley correspondientes. Cuarto, la exposición oral de la presente decisión va la notificación para la parte presente si representada y se ordena al secretario de este tribunal la entrega de una copia de cada una a cada una de las partes de la presente decisión para que a partir de una entrega de dicha resolución empiece a correr el plazo para recurrir en apelación la presente decisión en caso de no estar conforme con la misma. Pasen buen día. Militares, me lo dejan ahí. Pueden salir. Militares, me lo dejan ahí. ¿Tiene miedo, mojones? ¡Muy bien! ¡Fuerte, mío, coño! ¡Fuerte, los coño! ¡Fuerte, lo coño! ¡Fuerte, la coño! Adelante, por favor. Para que esto no quede impune, por favor, por la memoria de mi papito. Esto no se puede quedar así. Usted no tiene que dar fuerza, pueblo. Usted no tiene que dar fuerza porque es que tenemos que echar adelante para que esto no se quede así. No se puede quedar así. La muerte de mi papá no se puede quedar así ni ninguna de las otras que van a seguir. Por favor, justicia de verdad. Justicia de verdad. Yo espero que mi pueblo se una y me haga justicia. Estamos destrozados. La vida se no acaba. No tenemos vida ya. Ayuden al pueblo. Esto no puede quedar. Esa es la vida de mi hijo. No se puede quedar así. La juventud tiene que levantarse todo. Esto no puede seguir así. Nahuatl se está acabando. Hay mucha... Se está derramando mucha sangre. Y no se está haciendo nada. Hay que levantarse el pueblo. Si las autoridades de aquí no tienen competencia, nosotros nos levantaremos. Toda la fuerza de nuestro pueblo. Vamos a hacer fincapié. Que nosotros somos todos dominicanos y esta tierra nos pertenece a todos. No es a uno solo, sino a todos. A todos. Y vamos a hacer justicia nosotros. Si el pueblo no hace justicia, vamos a hacer justicia. Porque todavía quedan hombres. Yo soy un viejo y tengo pantalones y tengo calidad para cualquier cosa que se ofrezca. Y nuestro pueblo no puede seguir así. Que aquí se ha derramado mucha sangre. ¿Cuál es su nombre? Y no va a seguir... Es papá. ...desramándose sangre. Recuérdense cuando Alcántara estaba aquí. Y yo lo hice sacar de aquí. Siendo un pueblo. Y esto no puede seguir así. No va a seguir así. No va a seguir así. ¿Cuál es su nombre, señor? Pedro Vargas. Pedro Vargas. El padre, el papá. Yo soy el papá de ese muchacho. Y aquí, recuérdense, cuando el pueblo se levantó aquí, que mataron mucha gente por mí también. Y lo hizo... Lo hizo Balaguer. Me sacaron de aquí. Me sacaron de aquí deportados. Y fue mucha sangre que se levantó aquí. Y el pueblo siempre sigue. Y no podemos permitir eso. Que nuestra juventud se está acabando. Y no la vamos a dejar acabar. Justicia. 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 No, si no es que se abrazó. No, no. No, no. No, no. No, no. El pueblo exige justicia, el pueblo exige justicia, el pueblo exige justicia. El pueblo exige justicia, el pueblo exige justicia, el pueblo exige justicia. Justicia, justicia, justicia. 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 ¡Gracias!